Huele a Navidad, son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría Por la fecha, noche y día, todo es felicidad Que Dios le proteja, General Peña Sánchez Huele a Navidad, por aquí, por estos lares Son los cardenales que están tocando ya En mi casa ya prendimos el arbolito Me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad Sí, señor, y ya volvimos a nuestro segundo segmento De nuestro programa La Yaca, Dios guarde Tenemos unos invitados de lujo, Dios guarde Bueno, yo voy a tomar clases de canto Porque yo voy a cantar también en la banda de Luego No, 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 el Oja, el Ego Pero es que Luego era que estaban cantando aquí Ay, Dios guarde, estamos muy felices, de verdad que sí Dios guarde, a yo me encanta que se rían de las cosas que yo hago Dios guarde, a no, yo soy una payasa entonces Bueno, estamos aquí de verdad bien recontentos Recuerden que pueden mandar sus esguazados A través de los números que aparecen en los caracteres Si usted quiere un saludito, si usted está cumpliendo años Si usted quiere mandarle un saludo especial a un ser querido suyo en estas Navidades Estamos recibiendo los mensajes No cobramos mucho, cobramos poquito, Dios guarde Mentira, le vamos a mandar los saludos, así que lo puede mandar los caracteres que aparecen aquí Mire, aquí usted lo puede mandar Y nosotros con mucho gusto le vamos a dar saludos Tenemos muchos saludos pendientes, Rafael, de mucha gente que ha mandado Pero es que nosotros estamos demasiado refulos No damos abasto, Dios guarde Pero muy felices porque estamos aquí conversando con la gente de Lego Una gente muy joven, una gente muy bonita, Dios guarde Una gente de muy buen ver Entonces, bueno, vamos a seguirle preguntando, Rafael ¿Por qué es terriboso? No, 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 es verdad, es verdad Es cierto, es una iglesia joven, Pastor La mayoría, creo que, no sé, ¿qué porcentaje de jóvenes hay en esta iglesia en Lego? No, la verdad es que puedo decirte que quizás depende de lo que sea joven para ti Es verdad Eso depende del concepto Pero mi mamá dice que es joven, pero le duele la columna Pero sí, podemos decir que cerca de un 90% de personas que asisten a la iglesia son totalmente jóvenes Eso es importantísimo También tienen grupos de cuidado Tienen proyectos allí que cuidan de las personas o que instruyen a personas como el corazón herido Algo así, no recuerdo muy bien cómo se llama esto Cuéntanos un poquito acerca de estas células o estos grupos de cuidado Sí, bueno, te voy a hablar de nosotros tenemos dos grupos básicos Que uno son los grupos de cuidado Y son grupos que son gente que vive, que son parte de la iglesia Y esas personas, pues, hacen comunión allí en cada uno de los grupos Semanalmente, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas Por edad, por género, los matrimonios tienen su espacio Entonces eso nos ha ayudado mucho a que la gente tiene mucha empatía y conexión Porque siempre son gente que los conecta También tenemos algo que se llama grupo de apoyo Y Daniela te va a hablar rapidito de eso Vamos a ver, Daniela Sí, los grupos de apoyo son bien interesantes porque allí es donde tratamos el corazón ¿Sabes? Hay temas difíciles como el abuso sexual Hay temas difíciles como, por ejemplo, un matrimonio en crisis Tenemos varios programas donde ayudamos a las personas En grupos pequeños, grupos cerrados y totalmente en confianza Es decir, tenemos una ética bien seria En ese sentido, resguardamos la intimidad de las personas Y podemos crecer juntos y está bien bonito Hay uno que se llama vacío paternal Y sanando el vínculo materno Que es maravilloso Entonces lo que hacemos es ver todos estos temas Conforme a la perspectiva bíblica Que dice Dios acerca de estos temas Y cómo podemos atravesar esa situación tan dolorosa Pero no solitos, juntos Claro, importante que siempre estamos con la compañía de Dios Algo importante también es que es una iglesia Donde siempre la familia es lo más importante Siempre cuida mucho de la familia Sí, para nosotros esos son pilares fundamentales Tanto la familia como la juventud Como decía nuestra amiga Eloisa Mucho gusto, como me le va Ya se lo aprendió, mira, al muerga No, no se lo sabía ni en principio Hace poco hicimos un festival que se llamó Urban Fest Y bueno, allí teníamos un amigo que se llama Furia De repente tú lo conoces, Eloisa Un mechudo Ajá, un mechudo Ay, me cae demasiado remate Bueno, y junto a Furia Y a mucha gente que trabaja con esta parte De, bueno, de los chicos que tienen su propio estilo Y ellos pasaron un tiempo genial ¿Sabes? Y qué importante es conectarlos con Dios Porque Dios nos ama a todos como somos Yo sí creo que Dios quiere cambiar muchas cosas En cada uno de nosotros Porque todos tenemos defectos Y el que diga que no tiene defectos Bueno, no sé, será marciano Pero todos tenemos defectos Yo tengo defectos Entonces yo creo que Dios quiere una mejor versión De cada uno de nosotros Pero su amor no depende de cómo estamos o qué hacemos Su amor siempre va a estar allí Porque un padre siempre va a amar a su hijo Sea como sea Era importantísimo este mensaje Hay algo importante también Es que las actividades que va a realizar La Iglesia Lego para lo que queda de año ¿Qué actividades van a realizar en lo que queda de año? Bueno, ya queda poco Ayer cerramos lo que son nuestras reuniones de los domingos Porque cerramos en las 9 de la mañana Con nuestro servicio Hubo gaita Se disfrutó muchísimo Tuvimos un mensaje precioso Y bueno, terminamos viendo la final del partido Tú sabes, por supuesto Teníamos que ver la final del Mundial Porque eso, bueno Nosotros amamos divertir No es uno de nuestros pilares Y no podíamos dejar de ver la final todos juntos allí Ya lo que queda En pantalla súper gigante Una pantalla incluso ovalada Bastante interesante Que van a ver en Lego Sí, bueno, bien chévere Y bueno, ya lo que queda básicamente Es compartir en familia Tenemos el 28 Un servicio de final de año Que queremos invitarlo Y pueden ir allí El 28 a las 6 de la tarde Allí en nuestra iglesia Pero ya nosotros Invitamos mucho Que la gente viva estas épocas En familia A disfrutar en familia Importantísimo Mira, algo importante También que les quería preguntar Es acerca de este evento final ¿Qué más o menos vamos a disfrutar En este evento final? Bueno, básicamente Es agradecer al Señor Por todo este año La verdad es que Dios Ha sido bueno en el 2022 ¿El eslogan de este año fue? Es tiempo de brillar Es tiempo de brillar Y hemos brillado En la medida de lo que Dios Ha dispuesto Hemos visto la mano de Dios Durante el 2022 De una manera preciosa Y creo que todos aquí Podemos hablar De las cosas lindas Que Dios hizo en el 2022 ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué? Yo pensando aquí Que ustedes Con todos estos programas Que tienen Para todos Pues la diversidad De generaciones Y de edades Y de todo ¿Por qué ustedes creen Que la gente Tiene que ir para Lego? Bueno, tienen que ir para Lego Porque sí Porque sí Porque lo dice el pastor No, no Yo no creo que Lego Sea una iglesia para todos No cabemos todos Si todos Guanareba No cabemos Ni vamos a tener Un lugar Donde podamos estar todos Lego es una iglesia Como las diferencias De iglesias que hay Que a mí me parece genial Porque el que quiere ser católico Que sea católico El que quiere ser evangélico Que sea evangélico ¿Qué sabes? O sea Cada iglesia Tiene digamos un Por llamarlo En marketing Un target Al cual apunta Y eso está bien Porque las iglesias Mientras nos conecten Con Dios A la manera en la que La persona se sienta Conectada allí ¿Sabes? En empatía Con lo que se está hablando Y diciendo Me parece que está genial Entonces Definitivamente Ni Lego Ni ninguna de las iglesias Es la iglesia Para todo Guanare Pero el que sea medio loco Que vaya para Lego Ah bueno Presente Presente Digo presente Pero también tenemos Una banda muy particular Que son muchos jóvenes Por aquí tenemos A María Alejandra Hola Mariale ¿Cómo estás Mariale? Bien ¿Qué tal? Agarra el micrófono Mariale Porque vamos a hablar Con ustedes Mariale ¿Cómo estás Mariale? Bien Ella dijo que no le preguntara mucho ¿En serio? ¿Y usted le está preguntando? Bueno Pero las preguntas son muy fácil ¿Cómo te sientes Perotenecer a Lego Y a esta banda maravillosa Que tienen ustedes? Bueno Lego Prácticamente me acogió Desde que tenía 12 años Y he crecido allí Es mi familia Es la familia que Dios me dio Y hacer arte Con un propósito Que trasciende Un propósito Que es súper especial Vale O le da un valor agregado ¿Sabes? Es satisfactorio Poder cantar Poder actuar Cuando el mensaje Que se da Es acerca de Salvador Y de Jesús Y hace Desde los 12 años ¿Y cuántos años tiene usted? No lo diga No lo diga Gracias Ajá Vamos a seguir hablando Vamos a seguir conversando Vamos a hablar con el pastor Porque él es pastor ¿Verdad? Es el líder de la banda Ah ok Líder de la banda Líder de la banda Bueno entonces No le preguntemos Que hable solo ¿Cómo es eso de Jesus Zion? ¿Cómo es la cosa? Jesus Zion Es mi Vamos a decir Que es mi apodo Así lo consiguen En las enredaderas antisociales Mira este Con respecto a lo que somos Con la banda Nosotros como tal Como iglesia Nosotros creemos algo Y es que Ha habido como un mal concepto En lo que es la adoración La gente cree Que adoración Por sí Que la música Es adoración por sí sola Y nosotros hemos entendido Que nosotros podemos Adorar a Dios De distintas maneras Hay muchas maneras A través de la actuación A través de la pintura Y a través de la música También nosotros Claro porque toda la música Es de Dios Exacto Toda la música es de Dios Que lo utilicemos Para cantar con otras letras Otra cosa Exactamente Pero toda la música Es de Dios La música fue creada Por Dios Pero como nosotros Le creemos a Dios Nosotros cantamos canciones Que agradezcan a Él Por sus bondades Por su provisión Por su misericordia Y utilizamos ese Porque la música Es como una herramienta poderosa La música Te conecta Emocionalmente Y nosotros Utilizamos ese poder De la música Para demostrarles A las personas Lo maravilloso Que es Dios Con cada una De las letras Que nosotros tenemos En nuestras canciones Así es Mira también Tenemos por aquí Parte de Todo lo que tiene que ver Con la agrupación Aquí tenemos por allá Creo que es el de la El bajo Hola hermano ¿Cómo estás? A él le encanta hablar ¿Será? Es más calladito Es más calladito Sí, mira ¿Cómo estáis vos? Bien, gracias a Dios Muy bien A él va a preguntar Yo le voy a ir preguntando ¿Cómo estáis vos? Bien, gracias a Dios ¿Cómo te llamas vos? Yo sé ¿A cuál iglesia vais vos? Lego ¿Cuántos años tenés vos? 29 ¿Estás feliz vos? Sí ¿Estás segura? Ay Dios guarde Un saludito Que le quieras mandar a alguien O un mensaje En estas navidades Que vos le quieras decir A toda la tele Mirencia Que nos vea A través de la pantalla De TRP Canal 31 Bueno Desearle una feliz navidad Y bueno Lo mejor que podemos hacer Es tener a Dios En nuestros corazones Vivir unas navidades Apegados a Dios siempre Y con el mensaje de Cristo Como único salvador Y bueno Pues a toda esa juventud Un mensaje de cariño De feliz navidad Y bueno Pues que sigamos disfrutando Junta nuestra familia Muy bien Menos mal que no hablabas Qué bueno Uno de los instrumentos Que me encanta Es la batería Tenemos al baterista También con nosotros Hermana ¿Cómo estás? Dijo Dios guarde Dios guarde ¿Cómo estás vos? Muy bien A vos dijiste que vos Era el que no te veía nadie Porque estabas atrás Sí Yo le estaba haciendo Las muecas alejando Así por el tiempo Tratando de mandar mensajes Sí ¿Cómo te sentís vos De pertenecer a la banda Musical de luego? Muy feliz De luego perdón Ay Dios Contento Exacto Creo que fue lo más brutal Que me ha pasado en la vida Lo mejor que me ha pasado en la vida Porque fue un plus De conectar con Lo que tú eres Con lo que tú eres A Dios En donde perteneces Y no conectas Con todas las personas De la misma manera Y luego fue un plus Conmigo Con la iglesia Con los jóvenes Con todo el mundo Muy brutal Qué bueno Qué bueno Mira por aquí también Tenemos a nuestro amigo En el bate Robert Pérez Nuestro queridísimo Robert Pérez Incluso una de las Anécdotas y datos curiosas Que uno de los que me vio crecer En los medios de comunicación Fue nuestro amigo Robert Pérez Cuando empecé hace 12 años Haciendo radio En una iglesia Que se llama Vida Así es Te recuerdo mucho Rafael Tenías 12 años Cuando eso No, no, no Hace 12 años Tenía como 18 Tenía como 18 Cuando empecé en radio Estabas pequeñito Estabas pequeñito Cuando vimos tu talento Sí, ahí estamos Bueno, cuéntanos un poquito Acerca de esta inclusión Porque ahora estás Con Lego Una iglesia maravillosa Tu experiencia Estando con Lego Eres el tecladista Y parto también de los líderes Sí Tengo con la familia Lego 4 años Para mí ha sido Un maravilloso Porque llegué junto a mi esposa Y ha sido Ha sido una hermosa familia Con la cual me he identificado Grandemente Rafael Para mí ha sido un crecimiento Un crecimiento Porque me han acogido Me han enseñado Me han instruido Y he aprendido muchísimo De mis pastores De mis líderes Y la parte musical Que es la que me encanta Desempeñar el piano Ha sido una oportunidad Gratificante en mi vida Para poder edificar vida A través de la música Con un lenguaje Edificador Que pueda llegar Y transformar Los corazones De las personas Lego Es una gran familia Lo resumo En una familia Con la cual Tu te puedes llegar Y identificar Grandemente Qué bueno Qué bueno Un aplauso Bueno También tenemos Por acá A otros Los integrantes De la banda De Lego Vamos a ver Presentes allá A todos los que nos están viendo Bueno mi nombre es Luis Yo tengo también Muy poco tiempo Asistiendo a Lego Tengo exactamente Un poco más de un año Y con la banda Sí Yo quise pertenecer Desde un principio Porque Dios me dio Este talento Que hasta Hasta el momento No lo había expresado De la manera correcta O sea Siempre había querido Hacerlo para Él Era un llamado Que yo sentía Pero no había podido Tener la oportunidad Y le doy gracias A los muchachos Que me la dieron Y gracias al Señor Principalmente Toda la gloria Sea para Él Yo quiero dar un mensaje Que es que no importa Tu situación No importa de dónde vengas Así tu vida Sea muy difícil Así estés pasando Por momentos oscuros Siempre va a haber Una oportunidad Siempre Dios Te va a ayudar Y te va a sacar Del lodo Y te va a convertir En una vasija preciosa Que puede hacer Cualquier cosa Para Él De la manera correcta Increíble Bueno Eso es lo chicos De Lego Más adelante Ustedes tienen que ir A buscar los ingredientes Porque vamos a preparar Ayaca Pero Pero Lo que pasa Es que aquí tenemos Como un monopolio ¿Saben? Nosotros los mandamos Siempre a una sola tienda A comprar Por cierto Eloisa Ya no me vaya a decir nada O sea Mire la hora que es Y usted no ha abierto La tienda Pero es que Si los únicos clientes Son los que vienen para acá A ver cuando me vayan a ir Estamos listos Así como todo Yo le voy a dar un consejo Vaya porque hoy le va Mira este mocho Que está por aquí Seguramente te va a comprar Va a comprar todo Yo creo que sí Te va a comprar buenas cosas Yo ahorita voy Y voy con ustedes mismos A abrir Dios guarde Nos sentimos muy felices Para que te ayude Cuando ya Huele a navidad Se siente la alegría Porque esta noche y día Todo es felicidad Que Dios le proteja General Peña Sánchez